¿Qué es la actividad de la sociedad uruguaya? Es una actividad interesante convocada por el Parlamento y por Naciones Unidas hacia la cumbre sobre alimento más sostenible y saludable para el Ministerio de Ambiente como herramienta que se ha dado a la sociedad uruguaya a través del Estado, dándole institucionalidad y jerarquía a la temática ambiental. Creo que es importante colocar la dimensión del cuidado del ambiente, del cuidado de los recursos naturales, de la protección sostenible, prácticas saludables no solamente para producir alimentos de calidad, sino que también cuidando al entorno, al ambiente, a la biodiversidad y que eso nos da un saldo positivo pensando en el ser humano como tal y en su salud, en lo que se alimenta, pero también la sostenibilidad económica y el desarrollo sostenible a largo plazo. Colocar esa dimensión ambiental y del cuidado de los recursos naturales en lo que es producción de alimentos, que también tiene que ver con el trabajo del sur uruguayo, que también tiene que ver con la exportación de la producción uruguaya. Tenemos que alcanzar que nuestra producción agropecuaria, base de la economía nacional, base del empleo y del trabajo, tiene que estar también garantizada y certificada a nivel internacional con buenas prácticas ambientales, que cuida la biodiversidad, que se produce en forma sostenible y que realmente esa producción no solamente es buena por la calidad y por el costo, sino también por lo que significa de buena forma su producción para el medio ambiente.